Bien, nos vamos con Jean Paul Strauss, anuncia una tierna campaña que todos tenemos que apoyar. Jean Paul Strauss se une a una noble campaña que busca recaudar fondos para las Olimpiadas Especiales a través de un conocido supermercado. Los chicos de Olimpiadas Especiales ya nos han demostrado en múltiples ocasiones, porque estamos llegando casi a las 400 medallas ya, en diferentes Juegos Olímpicos en los que ellos han participado. Acá han de estar en Puerto Rico y han ganado 27 medallas. Y yo creo que, bueno, si algo necesita el Perú es sentir que apoyamos a jóvenes y deportistas que realmente nos traen triunfos. Así estamos en una campaña muy bonita que se hace cada cierto tiempo. En todas las cajas de UOM a partir del 5 de marzo la gente puede donar un sol, a partir de un sol para arriba. Puede donar 100, puede donar 1000. Acá Brunito ha hecho que va a sacar todo su sueldo y lo va a donar en las cajas de UOM. También tienes que donar un poco de tu premio, ¿no? Yo ya, pues ya está todo donado, ya no queda nada. No queda nada de plata. Está más donado que nada. ¿Cuánto tiempo dura? Ah, ¿cuánto tiempo dura la campaña? Hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril y los próximos juegos son acá, ¿no? En Perú. Así que vamos a hacer sede oficial, ¿no? Y obviamente nuestros chicos nos van a dar muchos triunfos. El cantante se mostró preocupado por la situación de Chile y agradeció tener a su lado a su madre, Anita Martínez, quien se encontraba de vacaciones en Lima durante el terrible desastre, para el que ya trabaja organizando un concierto junto a un gran número de artistas. Organizar un evento muy bonito que se llama Concierto con Sede Cusco y Chile. Entonces, ¿sabes qué? Cusco está muy golpeado. Nuestros hermanos peruanos en Chile también están golpeados y nuestros hermanos chilenos. Así que estamos haciendo una convocatoria a varios artistas y aprovecho las cámaras también para hacerlo por medio del programa para hacer una tarde y una noche bonita, grande, con la mayor cantidad de artistas peruanos posibles y poder recaudar un dinero suficiente como para poder apoyar a nuestros compatriotas en Chile y a nuestros compatriotas en Cusco, que la están pasando bastante mal, ¿no?